Este es un avance, hora 13 noticias. Las noticias dicen estar preocupadas, pues sus viviendas están justo debajo de una luz de tierra que amenaza con taparlas. La ampliación de estos y otros hechos en nuestra emisión de la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.